Y adivinen quién, adivinen quién se olvida el dinero de su pasaje en la casa. Vos, yo, no yo, yo, en serio, no yo, si vos, no te creo, yo fui, yo fui, si vos fuiste, no te creo, yo fui, si vos fuiste. Y entonces, él regresó a su casa a coger el dinero para el pasaje, regresó a clases y no se atrasó. Gracias. 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 Gracias.